Hola, soy Natasha Sheik y este es el informativo CST del TN24 bajo la dirección de Mónica Fonseca. Bienvenidos al espacio donde les mostraremos los últimos adelantos científicos, los grandes descubrimientos médicos y las curiosidades que brindan la tecnología moderna. Google informó que a partir de esta semana los automóviles de Street View transitarán por las principales ciudades de Colombia para recolectar imágenes. Este proyecto tiene como finalidad mejorar los mapas de recorridos callejeros del país en Google Maps para un mejor servicio a los usuarios que brindará vistas de 360 grados de vías, caminos y lugares del país. Los vehículos que capturan las imágenes tienen dispositivos GPS y nueve cámaras incorporadas según la gerente de Google Colombia, Laura Camacho. Esta aplicación ya está disponible en más de 40 países. Street View se originó en 2007 y se implementó principalmente en cinco ciudades de Estados Unidos. Después se incorporó en otros 22 países europeos, Latinoamérica, nueve países asiáticos, uno africano y en la Antártida. A continuación más noticias.